Desde el área de educación, invitamos a toda la comunidad de San Rafael para realizarse esta tarde un taller en el Centro de Congresos y Exposiciones a cargo del licenciado Rafael Cruz Casado sobre lo que sería una introducción a la psicología marquesiana. Este es un convenio, esta capacitación se da a través de un convenio marco que firmamos en octubre con el área de educación con la Asociación Internacional de Psicología y la Escritura de España.